... ...que todavía espera a que regrese... ...la desdichada... En el preludio de la montaña leonesa... ...nos encontramos con esta maravilla... ...de la arquitectura contemporánea... ...es la sede de la Fundación Cerezales Antonino Icinia... ...un centro de creación y experimentación... ...cultural y artística... ...en el que se programan al año 170 actividades. La Fundación es un ejemplo de un proyecto... ...que tiene un compromiso real... ...con uno de las múltiples tipologías de medio rural... ...que hay en este momento en este país... ...y con la voluntad de trabajar... ...en torno a la cultura, a la música, al sonido... ...a la etnoeducación... ...sin ningún tipo de complejo... ...desde una zona que tiene 9,2 habitantes... ...por kilómetro cuadrado de densidad de población. Nosotros antes nos dedicábamos a la ganadería... ...teníamos ovejas... ...esto surgió a partir de 2006... ...que se hicieron una serie de obras en el pueblo... ...donde gracias a la aportación de Don Antonino... ...se pudo mejorar toda la infraestructura... ...los espacios públicos del pueblo... ...plazas, iglesias y todas estas cosas... ...se renovaron, el pueblo cambió... ...completamente de color y de aspecto y de todo. Mi mujer todavía conoció esta escuela como maestros... ...y con niños y niñas... ...aquí la mitad de la escuela estaba dividida... ...el patio incluido... ...los chicos a un lado, las niñas a otro. Ya estaba muerto prácticamente... ...y ahora ha resurgido con mucha fuerza... ...y si no tendríamos que habernos ido... ...como hizo la mayoría de la gente. Nosotros no hemos venido aquí a... ...a explicarle a nadie... ...cómo el arte contemporáneo puede salvar su vida... ...de nada, ni creemos en una práctica... ...de la cultura bajo esas premisas... ...sino que hemos venido a formar parte de... ...de este vecindario y de una comunidad... ...donde están presentes muchos tipos de saberes.